Muy buenas noches, experto. Todo el mundo sabe que GitHub es la casa de los programadores y hoy en día, más que nunca, es incluso más importante el GitHub que un perfil en LinkedIn o que un currículum al uso. Por aquí, las personas que estén interesadas en contratarte van a ver realmente cuáles son tus capacidades mirando el código de las aplicaciones o de las librerías o ejemplos que hayas desarrollado. Así que hoy en día, mejorar tu GitHub es casi tan importante o más que ese currículum o ese perfil de LinkedIn y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cuáles son las partes que conforman un perfil de GitHub. Además, vamos a ver una novedad de los GitHub Profiles que nos permite añadir más contexto a esa página de perfil y lo vamos a dejar perfecto para que las personas que lleguen a él tengan mucho más contexto sobre lo que haces, dónde encontrarte y cuáles son las habilidades que tienes. Así que si estás listo o estás lista, vamos a ello. Pero un paso antes de continuar es decirte que si quieres añadir en este perfil de GitHub tus habilidades sobre Colding, que te apuntes a la masterclass gratuita que te dejo tanto en la descripción como en el primer comentario, y ahí aprenderás cómo seguir avanzando con tus habilidades en Colding. Dicho esto, vente que vamos a ver cómo es un perfil de GitHub y cómo podemos mejorarlo. Vale, pues este es mi perfil actual de GitHub, que en realidad tiene bastante que mejorar, así que vamos a aprovechar la coyuntura para adaptarlo un poco y que quede mucho más bonito y sobre todo más presentable y con más información para las personas que lleguen hasta aquí. Tenemos distintas secciones dentro de nuestro perfil, pero esta de Overview es en la que nos vamos a centrar porque es la que se consideraría el perfil de GitHub, la que cuando en la URL ponen tu identificador de GitHub, es a la que llegan. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es adaptar todo esto y te voy a ir contando cada una de las partes que se pueden modificar. La primera y una de las más importantes, obviamente, es la del avatar. Es importante que en tu avatar muestres una imagen propia, una imagen tuya, porque las personas que llegan a este perfil van a sentir que es mucho más real, ¿no? El perfil que están visitando y van a sentir más conexión con la persona que está en pantalla. Para modificarlo, lo único que tendríamos que hacer es darle a Change your avatar, darle aquí a Editar y o bien podemos utilizar una foto o si tenemos un perfil en Gravatar nos lo cogerá de ahí. De aquí nos podríamos ir a Descargas y buscar la imagen que fuera para utilizarla. Yo, porque llevamos aquí algún cambio, voy a cambiarla por esta. Actualmente estoy mucho más centrado en mi página en español que en la de inglés, así que voy a cambiar el perfil para que se adapte un poco más a la situación actual. Aquí también podríamos actualizar nuestro nombre, que es el nombre que se va a ver en la pantalla principal y algunas otras cosas, pero que en vez de modificarlas aquí lo voy a hacer directamente desde la página principal porque queda como un poco más claro. Le vamos a dar a Actualizar Profile, nos volvemos y aquí vemos que ya nos ha cambiado la imagen. ¿Qué más cosas podemos editar? Podemos editar toda esta información, tanto esta descripción como la información de aquí debajo. Le podemos dar a Edit Profile y aquí podemos de forma online ir modificando todo esto. Yo soy freelance trainer, ayudo a las compañías a convertirse en expertos en calling, todo esto muy bien. El visitantoniooliva.com lo voy a quitar porque no tiene sentido ya que puedo poner aquí debajo una página. También voy a poner aquí que soy GDE y JetBrains Training Partner. Esto da información y contexto a la persona que llegue para saber sobre mí. En tu caso, si estás más enfocado en encontrar empleo para una empresa, yo me enfocaría más aquí en decir cuáles son mis habilidades y cómo puedo ayudar a las empresas a las que me puedan contratar. Aquí pondríamos el título en lo que estamos trabajando ahora mismo. Podéis poner puesto y empresa o simplemente el puesto, si eres Android Engineer o Android Developer o con lo que más identificado te sientas. Luego aquí también la ubicación. Podéis indicar un email. Yo lo voy a poner luego fuera de cámara porque también está mi email personal y no lo quiero compartir por aquí. Pero de aquí saldría un desplegable y podemos elegir el email que queramos entre los emails que hayamos configurado en GitHub. En GitHub podemos tener configurados uno o más emails. Y por último, la página. La vamos a sustituir por debexperto.com y el handle de Twitter, que en mi caso es debexperto1. Con toda esta información, la persona que llega ya sabe mucho más sobre mi persona. Pero podemos modificar más cosas. Por aquí tenemos los repositorios populares dentro de todos los que tenemos. Yo aquí tengo hasta 53 repositorios. Algunos los uso más, otros menos. Pero aquí deberíamos destacar los que sean más importantes para nosotros. Aquí, si no, por defecto, nos añade los que más estrellas tienen. Hay algunos de estos que a mí a día de hoy ya no me interesa mostrar aquí porque están bastante desactualizados. Así que le podemos dar a Customize Your Pins y te deja elegir cuáles son los que queremos que muestres. Podemos elegir hasta 6. Yo en mi caso voy a dejar el de Android MVP porque tiene muchas estrellas y eso no le da valor. Pero, por ejemplo, también voy a añadir aquí el de Coding for Android Developers, que es el del libro. También voy a añadir el de Architect Codes de mi formación. Por aquí tenemos otro, que es el del Coding Online Core, que es el del curso de Coding. Y luego voy a poner algunos de los que son así más nuevos para que muestre que me estoy formando más en temas más actuales. Por ejemplo, el de Flow Workshop y el de Lean Architecture, por ejemplo. Ya creo que tenemos 6. Le vamos a dar a 6 pins. Y aquí nos mostrará esos repositorios que son los más importantes para nosotros. Yo, de hecho, esto lo podría mejorar bastante para que en mi caso como lo que me interesa es mostrar las formaciones que tengo tanto para empresas como para particulares. Lo ideal aquí sería que mejorara un poco más todas estas descripciones, que mejorara los readmix de cada uno de los repositorios. Eso lo iré haciendo poco a poco. Pero, bueno, aquí ya sabes cómo pinear esos repositorios que son los más importantes. Una parte que debes trabajar dentro de tu GitHub para que las personas que lleguen a él puedan tener más referencias de cómo trabajas son esos repositorios que tienes ahí. Yo crearía varias aplicaciones, aunque sean aplicaciones sencillas, pero que sigan buenas prácticas hasta el nivel que tengas ahora mismo para que este perfil sirva para esos posibles recruiters o esas empresas que te estén buscando que vean qué habilidades tienes. Luego aquí, esta parte. Bueno, cuanto más activo seas, obviamente mejor porque va a dar más sensación de que trabajas más en código libre, etc. En mi caso, como me dedico mucho a formación privada y no hago tanta parte pública, en realidad, pues tampoco tengo tantas contribuciones hechas. Por ejemplo, en noviembre todavía no he creado nada. En octubre sí que tuve algunas actualizaciones. Bueno, esto lo ideal es que cuanto más mejor, pero tampoco puedes forzarlo. Si no estás trabajando en GitHub de manera pública, pues tampoco te van a aparecer aquí muchas contribuciones. Ya hemos visto cómo configurar la imagen, el nombre, la descripción, esta parte de aquí abajo y los repositorios pineados. Ahora vamos a hablar de una parte que es muy nueva dentro de los perfiles de GitHub y que nos permite añadir toda la información extra que queramos en la parte superior, justo encima de estos repositorios pineados. De tal forma que podamos dar una visión más amplia de quiénes somos, de qué habilidades tenemos, dónde pueden encontrarnos. Todo eso lo podemos configurar aquí arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello nos tenemos que crear un repositorio que se llame exactamente igual que nuestro identificador de GitHub y dentro crear un readme.md que será el que podremos modificar para mostrarlo en la parte superior. Para ello, me voy a ir aquí a repositorios, voy a darle a nuevo y lo vamos a llamar antonio.lg. Exactamente igual. Aquí te dice que es un repositorio especial que puedes usar para añadir un readme.md a tu perfil de GitHub. Tenemos que hacerlo público y con un readme para empezar. Así que le vamos a decir que añada un readme, le vamos a decir que sea público y vamos a poner aquí mypublicprofile, por ejemplo. Todo lo demás no es necesario. Vamos a crear un repositorio y ya lo tenemos aquí configurado. Si ahora nos volvemos a nuestro perfil, veremos que en esta parte superior nos aparece ese readme. Podemos modificarlo aquí en cualquier momento y añadir lo que queramos. Por ejemplo, puedo poner I help developers with their goals with my training and mentoring. Algo así, por ejemplo. Y luego podríamos poner aquí, por ejemplo, los... ¿Dónde encontrarme? O podemos poner Where to find me? ¿Dónde encontrarme? Y podemos poner aquí Twitter. Si queremos que esto sea un link, esto es Markdown, así que si no conoces Markdown, echa un vistazo a algún artículo. Aquí podríamos hacer HTTPS, HTTPS, dos puntos, barra, barra, twitter.com, barra, debexperto1. Lo mismo para YouTube, por ejemplo, HTTPS, dos puntos, barra, barra, youtube.com, barra, debexperto. Y aquí en el preview podemos ver un poco cómo iría quedando. Por lo que sea, no se actualiza en tiempo real, no sé por qué. ¿Que tengo yo algún fallo aquí? Diría que no. Bueno, sí, a lo mejor sí, porque esto no está cerrado. Ahí. Vale, y así es como podríamos ir actualizando. Voy a guardarlo. First changes, por ejemplo, en cuanto que hagamos el commit. Si me voy aquí otra vez a mi perfil, veremos que se ha actualizado. Esto se puede llevar muchísimo más allá y te voy a enseñar un perfil que a mí particularmente me ha encantado. De un compañero tanto programador como youtuber que se llama Bryce Moure y que la verdad que se lo ha currado muchísimo y lo siento Bryce, pero te lo voy a plagiar un poco porque es muy bueno. En el que podemos ver un poco lo mismo, también ha cubierto muy bien su descripción incluso con emojis, toda la parte que hemos visto aquí debajo y luego ha añadido aquí una cabecera, en habilidades ha utilizado una herramienta bastante interesante que podemos ver si nos vamos aquí. una página que se llama imageshills.io que son las típicas badges que encontramos en la parte superior de algunos repositorios que dice por ejemplo cuántas personas se lo han descargado, cuántas estrellas tiene o en qué estado está si está estable o no, todo eso se puede hacer con estos shields pero que además permite configurarlos con distintas apariencias. y aquí veréis la verdad que se lo ha currado un montón con sus habilidades, dónde encontrarle, incluso algunos vídeos de YouTube y las formas de contactarle. Si podéis llegar hasta este nivel os recomiendo que lo hagáis porque esto te diferencia muchísimo del resto de perfiles dentro de GitHub. Yo voy a parar aquí un poco, voy a actualizar el mío y te enseño cómo ha terminado. Bueno, pues ya he estado trabajando en el perfil y lo he ido mejorando un poco. Aquí he puesto un banner que seguramente cambiaré, es mi banner de YouTube. Primero con una presentación, qué es lo que hago. Aquí una descripción que también en el futuro la mejoraré un poco más. Aquí hablaríamos en el caso de que estés enfocado a buscar una oportunidad en una empresa yo hablaría de cuál ha sido mi experiencia, de cuáles son los retos principales que me he enfrentado para explicar cómo voy a ayudar a mis futuros empleadores a solucionar sus propios problemas. Y luego, yo en mi caso he añadido las opciones que tienen para las personas para aprender conmigo. En tu caso puede que no aplique así que podrías directamente saltarte esta parte y luego un listado de habilidades que es bastante mejorable, pero bueno, yo de momento he puesto Android Colding y Android Studio y luego donde me pueden encontrar. También en mi caso he puesto tanto en español como en inglés porque en cada uno tengo distintas plataformas, pero podría ser en tu caso lo mismo y tener aquí por ejemplo el blog o el Linkedin y por ejemplo una cuenta de Twitter o si simplemente quieres poner tu Linkedin pues ya está, sería suficiente. Y luego opciones de contacto. En mi caso he puesto los formularios de contacto de cada una de las webs, pero en el tuyo podría ser un link a tu email directamente para que te escriban un email. ¿Y cómo funciona esto de los Seals? por si lo quieres utilizar en tu propio perfil y nos vamos a la página de seals.io veremos aquí una serie de opciones que nos da en función del estilo por ejemplo podemos hacerlos más pequeños, un poco más grandes o el que estamos utilizando nosotros. Esto se identifica dentro de la propia URL. La URL tiene distintas opciones en las que le podemos identificar algunos valores, algunos de ellos pueden ser dinámicos así que eso puede complicar un poco la cosa pero en nuestro caso cómo va a ser estático va a ser más sencillo y lo que vamos a identificar en él es por un lado el icono que mostramos aquí, cuál va a ser el texto en el lado izquierdo, el texto en el lado derecho y también el color. ¿Y cómo hacemos eso? Vámonos mejor a ver un ejemplo dentro del repositorio. Si nos vamos aquí y le damos a editar veremos por ejemplo el de Android. Pues utilizamos primero la URL HTTPS e image sales IO patch le decimos que va a ser el patch de Android y que va a tener el color este. Si nos volvemos para ver cómo está ahora mismo veremos que es Android y el color. Entonces eso se identifica de la siguiente forma con Android. Va a ser el texto que va a aparecer aquí y el color que ponemos después en hexadecimal separado por un guión va a ser el color de fondo de esta parte. Para indicar el estilo si recuerdas aquí habíamos visto que había varios estilos el estilo grande es el de estilo for the badge que se identifica con el for the badge de aquí. Si nos volvemos a la edición veremos que el estilo es for the badge el logo que va a usar es el de Android. Hay un montón de logos dentro de de Shields seguramente si intentas utilizar el que tú quieras te acabará apareciendo. La verdad es que no sé exactamente dónde se pueden ver estos iconos no he llegado a buscarlo aquí pero seguramente habrá algún repositorio donde se puedan encontrar todos esos iconos. También podemos identificar el color del logo en mi caso lo voy a dejar blanco porque quiero que destaque con el fondo negro desde el lado izquierdo y el color de la etiqueta lo mismo. Lo dejo siempre en el mismo color que es como un gris oscuro casi negro para que el lado izquierdo destaque de esta forma y al lado derecho le podamos dar otro color. Si queremos que en el lado izquierdo también nos apareja un texto como estos vuelve a ser bastante sencillo. Simplemente nos venimos aquí donde después de poner badge barra identificamos que queremos que apareja en el lado izquierdo con un guión normal le identificamos lo que queremos que apareja en el lado derecho. Si en alguno de esos elementos queremos que aparezca un espacio lo identificamos con un guión bajo por ejemplo aquí mi sitio web debesperto.com podemos ver aquí mi sitio web con espacios debesperto.com sin ellos. Vamos, puedes echar un vistazo a cómo las tengo organizadas yo todo el mérito nuevamente se lo doy a Bryce Moure que es de quien he investigado esto y de quien he ido tomando las ideas y básicamente he copiado y he adaptado un poco a las necesidades que yo tenía. ¿Esto se puede mejorar? Se puede mejorar mucho por supuesto pero de momento es una idea bastante buena además te hace diferenciarte mucho del resto de perfiles y va a ayudar a que las personas que lleguen a tu perfil le llame mucho más la atención que los perfiles de los demás. Así que esto es todo lo que quería enseñarte espero que te sea de ayuda esta forma de adaptar el perfil de GitHub a las necesidades vuelvo a recordarte que el perfil de GitHub cada día es más importante dentro del mundo de desarrollo y muchos recruiters y personal de recursos humanos va a ir a él a comprobar cuáles son tus habilidades y cuáles son los repositorios que has ido creando así que te recomiendo encarecidamente que le dediques un tiempo a crearte tu propio perfil para destacar dentro de todos esos perfiles que van a encontrar en sus búsquedas en el día a día dentro de la plataforma de GitHub además por supuesto solo este perfil no es suficiente sino que lo ideal es que tengas contenido dentro de él así que te recomiendo nuevamente que vayas creando aplicaciones ya sean aplicaciones que hagas en los cursos como en el mío de Colting para desarrolladores Android o en el de Architect Codes o en cualquier otro curso que vayas haciendo que utilices esas aplicaciones que vas creando para subirlas al repositorio y que demuestren cuáles son tus habilidades como desarrollador o desarrolladora porque eso te va a ayudar muchísimo en los procesos de selección así que esto es todo de momento por mi parte te dejo aquí un vídeo sobre procesos de selección que grabé hace un tiempo si te ha gustado el vídeo como siempre suscríbete haz clic en la campanita dale a me gusta porque todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo un abrazo de desperto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!